El primero es la promoción de la inversión privada, es casi el decimoprimer mandamiento de la ley de Dios que se impulse la inversión privada, porque sin inversión privada no hay crecimiento y no hay manera que un país salga adelante. Luego también está el tema de la reducción de la informalidad. Ustedes saben que la informalidad en el Perú llega al 70%, lo que hace que cualquier cambio, mejora, impulso, sea licuado por esta suerte de descomposición de lo que son las reglas del mercado, las reglas laborales. Y luego se necesita en una gran medida cerrar la brecha de infraestructura que tiene el país y que al parecer se va ahondando cada vez más. Y finalmente la seguridad ciudadana, porque si nos roban todos los días, si nos pelan y nos amenazan y tenemos que gastar en seguridad, pues la vida y el país se vuelve complicado. Están cordialmente invitados a este segundo evento, Diálogos para el Desarrollo, cuyo eje central será Perú, una propuesta para recuperar la confianza en el futuro. Se va a llevar a cabo en el Hotel Westin el 25 de agosto y el presidente de la República cerrará este importante evento como se merece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!